Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra, y en el video de hoy les voy a hablar acerca de los cuidados de la piel durante el embarazo. Yo sé que durante el embarazo se nos aumentan los estrógenos y muchas podrán experimentar ese efecto glow de los estrógenos y sentirse más lindas y tener una piel más bonita y el cabello más bonito, pero uno, no a todas nos pasa eso, otras podemos sentir que se nos mancha más la piel, que nos sale más acné, no todas tenemos ese efecto glow. Así que voy a darles como una rutina que nos sirve de día, de noche, les voy a dar varios productos, nada de estos patrocinados son productos que yo he ensayado y que son seguros durante el embarazo, que sería lo principal, les voy a hablar de los ingredientes que no se deben utilizar durante el embarazo, cuáles sí, cuáles no, y así entonces ustedes mismas pueden conseguir sus productos o utilizar más o menos como los que yo les digo o parecidos, igual se los voy a poner en la cajita de descripción para que miren. También les voy a colocar para aquellas europeas también por ahí, busqué más o menos productos similares también por allá, aunque igual la idea es que se fijen más que todo en los ingredientes que sí y no pueden utilizar y más o menos como los pasos de la rutina que les voy a dar. En especial me voy también a aumentarles, digamos, algunos productos a aquellas mujeres que se me empiezan a manchar, porque yo lo experimenté, entonces les quiero ayudar un poquitico con eso para prevención de las manchas y el acné, porque yo sufro igual el acné del adulto, así que para que tengan en cuenta todos estos productos, las que también se les aumenta el acné y todo, que serán los productos que sí son seguros durante el embarazo para utilizar para el acné, porque hay muchas cosas para el acné que no se deben utilizar durante el embarazo. Voy a mencionarles muchos productos, pero la idea no es que se llenen de un montón de cosas, sino que cojan de acuerdo a su tipo de piel, de acuerdo a sus necesidades, si son manchas, si son acné o si están perfectas y hermosas, entonces simplemente para mantener ese glow hacia la lactancia, porque la idea es que mantengamos esta rutina durante el embarazo y la lactancia, porque en la lactancia incluso las glow hermosas del embarazo van a empezar a bajar ese efecto, porque las hormonas se van a ir disminuyendo, así que otra vez se van a empezar a ver medio feitas, entonces para que lo tengan en cuenta y empiecen esa rutina si estén muy hermosas durante el embarazo, para que durante la lactancia no sientan ese bajón en la belleza debido a que no se nos bajan los estrógenos, espero entonces que muchos de estos productos les sirvan, o por lo menos tengan en cuenta los ingredientes que sí son seguros durante el embarazo, que es la idea del vídeo. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, subo vídeos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis vídeos, y así estés al tanto de todos estos temas. Y seguiré añadiendoles una cosita más, y es que ya tengo un canal con otra ginecóloga donde hacemos un ginecopodcast, así que también si quieren ver este canal en YouTube también, o si no en las plataformas de podcast que gusten, también estaremos haciendo en vivos cada semana, aclarándoles las dudas por más de una hora, porque como notan sí hablo mucho, y aunque Ingrid no habla tanto, yo la he hecho hablar mucho, así que espero que también nos sigan en este nuevo canal, y puedan aclarar muchas dudas también en él. Sigamos con el tema. Voy a decirles como unos pasos fundamentales para la rutina, Ah, pero antes, se me olvidaba. Antes de mencionar todos los productos, yo sé que todos ahí mismo van a pensar, Ay, sí, en todos los vídeos les van a decir lo mismo, y sí, o sea, hidrátense bien, obviamente es fundamental, tengan una adecuada alimentación, descansen bien, un buen patrón del sueño, duerman bien, pues esto es como que básico, ¿cierto? Obviamente todo esto es bueno para todo nuestro organismo, y obviamente para nuestra piel. Así que sí, reduzcan el estrés, que en el embarazo es tan difícil, tanta ansiedad y todo eso. Entonces, obviamente tener un estilo de vida saludable nos va a ayudar con la piel, pero pues eso es prácticamente obvio, ¿sí? Así que sí, de esto, sobre todo la hidratación durante el embarazo, muy muy importante, porque durante el embarazo necesitamos mucho más líquido de lo usual. Retenemos más líquido, pobrecitas de nosotras, y estamos orinando cada ratico, pero es muy importante hidratarnos muy bien. Pero ahora a lo que vamos, entonces, ¿cuáles serían los pasos de una rutina para embarazada o mujer lactante para mantenerse bien en su piel? Los pasos son básicamente cuatro, y ya en cada uno iremos dando los productos que necesitamos. Uno siempre le van a decir, la limpieza es fundamental en embarazo o no en embarazo. Vamos a ver entonces qué productos de limpieza podemos utilizar de manera segura durante el embarazo, y en especial unos para aquellas que entonces se me manchan o tienen acné, cuáles también podemos utilizar en este punto. Segundo paso sería el de tratamiento, el punto más importante, y este es un orden que hacemos tanto en la mañana como en la noche, simplemente que les voy a dar unos que me gustan más en el día y otros más en la noche. Entonces, algunos que serían más como de efecto antioxidante, anti-edad, que sería como para todas. Otros de tratamiento, que sería entonces más para hipopigmentar, pues para las hiperpigmentaciones, para las manchas, para prevenir este melasma que nos puede afectar durante el embarazo, o para las que nos está dando acné también. Entonces, ahí sería el punto de tratamiento. Vamos a hablar de diferentes productos, ya de acuerdo a lo que tú necesites. Tercer punto sería la hidratación. En ese punto también podemos mezclar algo de tratamiento, pero es importante tener ese punto claro también de hidratación. Y un cuarto punto que sería solamente para el día, que sería el del protector solar, obviamente. Empezamos entonces con el primer punto, el de la limpieza. Todas debemos de tener un limpiador suave. Y por favor, de una vez, si esto aplica para no embarazadas, embarazadas, lo que sea, por favor, no se me limpien simplemente con pañitos. O sea, eso es algo como de emergencia, de que no estamos cerca de que no nos podemos lavar la cara, pero ningún dermatólogo va a decir y se limpia con pañitos. O sea, no, siempre la idea es que tú tengas un limpiador y que te laves con agüita y con el limpiador, con tu jaboncito, pues, pero no va a ser cualquier jabón, sino que la idea es que tenemos un limpiador suave. Las que se me desmaquillan con aceites, como el aceite de coco, obviamente 100% orgánico y todo, si se puede, no hay ningún problema, pero adicional a esto, la idea es que si te me laves tu carita con agua y el limpiador. Si de pronto en la mañana, como no tienes que quitar maquillaje ni nada, solamente usas un agua micelar, está bien, pero para la noche, que ya tuvimos protector solar en el día, suciedad en el día y todo, por favor, si utilicenme un limpiador para quitarnos todas las impurezas. Les dejo aquí dos que me gustan a mí. Uno es de Bunny Cream, que es para piel sensible, no tiene ningún componente raro, es económico. Les dejo el link para las que compran por Amazon, vale como 9 dólares, es decir, para Colombia, alrededor de 32 mil pesos. No les voy a dar productos caros porque obvio soy de Colombia, país tercermundista, así que todo lo que les voy a decir es relativamente económico. Y un segundo producto que me gusta a mí mucho es uno de Cera B, les voy a dejar también la imagencita aquí, el link abajo. Ese trae un poquitico más, trae como medio litro, pero me vale alrededor de 50 mil pesos, es decir, casi como 14 dólares, pero este además trae ácido hialurónico, ceramides que sí se pueden utilizar y que da como ese componente hidratante además al limpiador, entonces ese me gusta mucho. Este lo puedo utilizar, entonces cualquiera de mis embarazadas. Ahora, para aquellas que se tienden a hiperpigmentar, pues que les da manchas, que les da acné, les sugiero tener un segundo limpiador que no tienen que utilizarlo diario, porque pronto yo, por ejemplo, que soy de piel muy sensible, no puedo utilizar cosas así todos los días, pero sí que lo pueden utilizar varias veces en la semana, o por ejemplo, se pueden utilizarlo en la mañana y el otro suave en la noche, entonces sí me gustaría que pudieran tener los dos, si se puede. Yo si no, en ustedes principalmente, podrían tener entonces un limpiador que sí me tenga un componente que nos ayude entonces con la pigmentación y con el acné. ¿Cuáles son estos componentes que son entonces seguros? Lo que más siempre ustedes escuchan por ahí es el ácido salicílico, pero resulta que el ácido salicílico no es completamente seguro durante el embarazo. Realmente yo no les digo que si tienen algún limpiador con ácido salicílico lo eliminen, pero tienen que ser, digamos, solamente como en un limpiador y eso porque es algo que uno llega y usa y se enjuaga rápidamente y entonces no tiene como tanta exposición, ahí pues como que uno listo, es un poquito y nada más, pero otras cosas con ácido salicílico como sueros y tratamientos y cosas así, si yo las quito totalmente durante el embarazo porque el ácido salicílico no es totalmente seguro. Los ácidos que son seguros de utilizar durante el embarazo, obviamente en dosis bajitas, no es para que se vayan a hacer el peeling, pues tampoco, pero son los ácidos alfa hidroxiácidos, los alfa hidroxiácidos. Los ven mucho a veces abriados como AHA y estos son ácidos que son entonces naturales, como ¿cuáles? El ácido glicólico, porque este viene de la caña de azúcar, el ácido láctico, el ácido mandélico, el ácido málico, que es el de las manzanas, el otro es de las almendras, el tartárico, que es de las uvas, bueno, vienen de diferentes cosas, pero naturales. Así que pueden conseguirse, por ejemplo, un limpiador que venga o con ácido glicólico o con ácido láctico, o pueden conseguir, por ejemplo, un exfoliante que tenga ácido glicólico, ácido mandélico, a mí me gusta uno de neutrógena que también les voy a dejar aquí el link, y así podrían utilizar, digamos, el limpiador suave, normal, y una o dos veces, de acuerdo al tipo ya de piel que tengas, puedes exfoliarla entonces con este que tiene ácido glicólico, ácido mandélico, y lo usas, digamos, de vez en cuando en la semana para exfoliar tu piel después de la limpieza. Este vale casi 8 dólares, les dejo el link entonces en la descripción, esos son casi 30 mil pesos colombianos. Listo, ahora ya nos limpiamos todas la carita, ahora vamos al segundo punto que es muy importante, el de tratamiento. Entonces, para aquellas que no necesitan casi nada de eso, lo dicen, yo solo quiero mantenerme bella y hermosa, entonces, es importante utilizar uno que nos brinde antioxidantes, que nos ayude con el colágeno, todo esto, y para eso probablemente muchas habrán escuchado acerca de los beneficios de la vitamina C. La vitamina C, si las podemos utilizar de manera segura durante el embarazo, obviamente las vitaminas y vitamina C, vitamina E, las podemos utilizar, así que podemos conseguir un suero de vitamina C. Tengan en cuenta que la vitamina C depende mucho como del empaque en el que venga, de que sí sirva, porque si viene en un empaque en el que entre la luz, se va a dañar la vitamina C, así que casi siempre viene buen fresquito, es muy oscuritos, o uno que me gusta a mí, y es relativamente económico, es uno de cera B, porque viene en un empaquecito completamente hermético, que entonces solamente lo que sacas ya es lo que vas a utilizar, pero dentro no entra nada de luz. Ese también trae ácido hialurónico y vitamina C, siempre miren en los sueros que van a comprar, qué más tienen, porque se dice sí, vitamina C, pero van y miren en los ingredientes, y también trae ácido salicílico, retinol, otras cosas que no se deben utilizar durante el embarazo, así que miren que si tenga componentes seguros, ¿qué puede traer? Vitamina C, ácido hialurónico, si tiene niacinamida, también se puede utilizar, o alguno de los alfa hidroxidácidos que les dije, pero de resto ni ácido salicílico, ni retinoin, ni nada de esas cosas, ni de la familia de los retinoides prohibidos durante el embarazo. Este cera B que les recomiendo, vale casi 19 dólares, es decir, alrededor de 70 mil pesos, es como creo que de lo más carito que les voy a colocar, pero es muy bueno, trae la vitamina C y el ácido hialurónico, la vitamina C la trae al 10%, no se fíen tanto de los que dicen 20% de vitamina C, pero a veces vienen en un empaque, en el que se pierde, entonces finalmente no van a conseguir la cantidad de la concentración del producto que les ponen en el empaque. Ese sería probablemente el único tratamiento que yo le recomendaría a aquella mujer que no tiene ningún otro problema en su piel, que no le dan manchas, que no le dan acné, etcétera. Ese sería como perfecto para utilizar en esta fase de tratamiento. Ahora vamos para aquellas que sí nos dan algunos cambios en nuestra piel no tan favorables o que tendemos a mancharnos durante el embarazo o que tenemos acné. Hay dos ingredientes que nos sirven en este caso, y uno es la niacinamida y el otro es el ácido acelaico. El ácido acelaico es el, digamos, el número uno tratamiento para el acné durante el embarazo, porque ahí no podemos utilizar el resto de tratamientos por ahí que les venden, ni el peroxido de benzoylo, ni obviamente los retinoides, ni nada de esto, no se pueden utilizar durante el embarazo, así que sería el único seguro para utilizar durante el embarazo. Ya les voy a dar unas recomendaciones de cómo lo pueden utilizar. Y el otro es la niacinamida, que también sirve para la hiperpigmentación y también un poco para el acné. Ambos sirven para ambas cosas, solo que el ácido acelaico es principalmente acné. La niacinamida es más como para la hiperpigmentación, pero el ácido acelaico también, bueno, los dos sirven para lo mismo, ya las enredé. En fin, el hecho es que estos dos ingredientes, entonces serían tanto para las que sufren de manchas, y el ácido acelaico un poquitico más para las que entonces tienen acné. Si por ejemplo tú tiendes es más para las manchas, entonces te recomiendo más utilizar un suero de niacinamida. ¿Cuál me gusta a mí? Uno que es de original, vale como 45 mil pesos, para que el resto me entiendan, alrededor de 12 dólares, 12 dólares algo, trae la niacinamida al 10%, es un suerito que entonces puedes utilizar, también se puede utilizar, si tú quieres utilizar la vitamina C, también se puede, y la niacinamida también. O hay suero, sino que es que no encontré uno, que no tuviera otra cosa adicional, que si se pudiera utilizar, hay sueros que vienen con vitamina C y con niacinamida, desde que no me traigan retinolina, si se puede utilizar, sino que no lo encontré así como para ponérselos, entonces prefiero colocarles los que yo ya conozco. La niacinamida también viene en algunas cremas hidratantes, así que ahorita en el tercer paso, que es el de hidratación, les voy a dar unas opciones, donde pueden utilizar entonces la niacinamida, también en la hidratación, pero si quieren utilizar el suero, también se puede. O simplemente, no, no es que no quiero utilizar tanto producto, entonces ya solamente voy a utilizar, digamos, la vitamina C y voy a utilizar en el hidratante la niacinamida, también se puede. Pero siguiendo aquí en el segundo punto, que es el de tratamiento, con aquellas que entonces tienden más es a tener acné, entonces, por favor, traten de conseguirme el ácido acelaico. Acá en Colombia se puede conseguir sin prescripción médica, el que viene al 15% y se compra en la farmacia, pero me parece que es un poco caro, la verdad. Para todas las demás, viene hasta el 10% de manera libre en todos los países, y bueno, acá en Colombia obviamente también el del 10% se puede conseguir. Me parece un poco más económico y no es que necesitemos necesariamente el de al 15%, solo que las que quieran, de pronto pues si tienen un acné severo o algo, pues si pueden recurrir al que es medicado al 15%. Los de venta libre son al 10%. ¿Cuáles? Entonces puedes conseguir, por ejemplo, por Amazon también. Este viene con ácido acelaico y me gusta, se los coloco, es porque también viene con niacinamida. Así que tiene las dos cosas, porque la niacinamida, sobre todo con las de acné, me sirve también porque suaviza un poquitico la piel, para las que tenemos más los poritos más alborotaditos, y como que la piel es más rugosita, y como que no es lisa, así, entonces la niacinamida nos ayuda a suavizar un poco la piel. Ese vale alrededor de 14 dólares algo, es decir, alrededor de unos 50 mil pesos colombianos, para que lo tengan en cuenta. Estos serían los productos que yo les recomiendo para tratamiento, no es que los utilicen todos, de que se puede, se puede, pero pues a veces uno como que, ay, no tantos, o los podemos repartir entre el día y la noche. Por ejemplo, ah, no, yo en la mañana solo voy a utilizar la vitamina C, y por la noche voy a utilizar entonces, el que trae combinado el acelaico con la niacinamida, o si no tengo acné, ah, no, entonces solo el suerito de la niacinamida. Listo, perfecto, el hecho es utilizar, digamos, no esa manada de productos juntos, pues no se recomiendan, digamos, de entrada, aunque se puede, pero siempre el tu dermatólogo te va a decir, que vayas agregando de a un solo ingrediente cada vez, para ver cómo reacciona, sino como todo, un día y ya de una vez te echaste todo, sino como ir agregando de ingrediente por unos días, y ya luego, ah, bueno, vamos a agregar ahorita otra cosita, o por lo menos repartirlos durante el día. Aunque, por ejemplo, en el caso de los casos severos de acné y todo, el ácido acelaico se puede utilizar tanto en la mañana, como en la noche, no tiene ningún problema, obviamente vamos a utilizar protectores solares, obvio. Pasamos entonces al tercer punto, que es el de la hidratación. Yo en este punto nunca les recomiendo comprar cremas hidratantes muy caras, a veces no le veo sentido, ya que en este caso, usualmente no vienen con un tratamiento en especial, sino que su única función es hidratar, entonces no necesitamos comprar cosas muy caras para esto. Aquí viene entonces, para aquellas que de todas maneras quieren reducir o prevenir las manchas, me gusta una que es de ELF, porque trae, además de ser una crema hidratante, viene con niacinamida también. Les dejo el link abajo, vale alrededor de 12 dólares, es decir, como 43 mil pesos colombianos, para que me entiendan mis colombianas, es decir, que no es tan caro, a pesar de que viene con tratamiento incluido. Ahora, para las demás, no simplemente una crema hidratante cualquiera, las que, la que le guste, miren los ingredientes, obviamente si es una crema hidratante nada más, pues no tiene por qué traer ni ácidos alicílicos, ni retinoles, ni nada de esas cosas, pero de todas maneras, chequen, porque no falta que le echen, quien sabe qué cosas a esas cremas hidratantes, entonces simplemente una crema hidratante, idealmente entonces busquen que sea para piel sensible, por ejemplo, porque esta tiende a tener menos ingredientes que las otras, o porque a veces les agregan más cosas, entonces como que quiero es que se me cuiden por ese lado. ¿Cuáles me gustan a mí? A mí me encantan las de Neutrogena, esas que se llaman Hydro Boost, de pronto muchas veces las hayan escuchado o visto, acá les dejo la imagen de la que es la facial, que es la Hydro Boost Facial, que es un hidratante muy buena de Neutrogena y no es tan cara, y eso que, ya les voy a decir otra aún más económica, esta vale alrededor de 50 mil pesos colombianos, son como 13 dólares algo, pero les voy a dar, digámoslo así, un secretico que confirmé con mi dermatóloga, porque hablando con ella le dije yo, pero es que mira que, por ejemplo, de esta de Neutrogena, ellos venden una que es igualita para el cuerpo, pero trae medio litro, mientras que la facial es así chiquita, y yo he visto y tienen los mismos ingredientes, el ácido hialurónico, pues no trae ningún otro componente como diferente, solo que la una dice para el cuerpo, y la otra dice para la cara, y mi dermatóloga, y otras más a las que les pregunté, o sea, no es solo una dermatóloga nada más, me dijo, no, es que se puede utilizar la del cuerpo en la cara, no hay ningún problema, esto no aplica para todos los productos, te estoy diciendo específicamente de esta, como para que salga mucho más económico, además porque durante el embarazo, me gusta esta hidrobús de Neutrogena, la grande, la que es para el cuerpo, porque la puedo utilizar en la cara, y porque en el cuerpo sí que vamos a necesitar, porque no queremos estrías, así que queremos utilizar en prácticamente todo nuestro cuerpo, una buena hidratación, así que esta, y sale mucho más económica que la facial, vale como 30, 35 mil pesos, un poco menos de 9 dólares, vale, y trae mucho más, y viene con los mismos ingredientes de la facial, obviamente si tú miras la consistencia de ambas, pues esa es como la diferencia, le dieron otro vehículo a la facial, para que tenga una consistencia un poco diferente, pero yo he usado la corporal, en mi cara, y yo no tengo ningún problema, no es que quede como terrible, ni nada, no, la pueden, pueden mirar, si no, pues déjanla del cuerpo para el cuerpo, de todas maneras me gusta para prevención de estrías, pues por hidratación, pero, pues obviamente pueden también tener la facial para la cara, simplemente les digo que puede salir un poco más económico, para aquellas que como yo, tercermundistas, pues ahorran, otra hidratante que me gusta para la noche, y que les quería recomendar, es una de Cera B, que se llama de renovación, esta es muy conocida, sino que de esta vienen, digamos, las dos versiones, para que le pongan atención, les voy a poner el link de la que es, la que viene con niacinamida, pero es que hay una de esas, que viene con retinol también, entonces la de retinol, ya les dije que no, sino que, por lo que ahí le pusieron, hay una de noche, y se llaman prácticamente igual, solo que una tiene retinol y la otra no, así que les dejo aquí, la que no tiene retinol, para que utilicen esa en las noches, si les gusta una crema hidratante buena para la noche, esa me encanta, no es tan cara, vale como 14 dólares, es decir, alrededor de 50 mil pesos colombianos, pero trae ácido hialurónico, niacinamidas, péptidos, es muy buena para la noche, con esto entonces, completamos el tercer paso, que es la de hidratación, entonces ya tuvimos limpieza, tratamos y nos hidratamos, ahora vendría el cuarto componente, que solamente sería para el TIE, que sería el protector solar, obviamente muy importante, para la embarazada, e incluso para todas las personas, yo recomendaría que ya, que ahora hay tanto, protector solar mineral natural, pues que utilicemos más estos, yo no tengo nada en contra, de los que vienen químicos, pero en especial en la embarazada, si le tiendo a decir, pues no es que no se pueda utilizar, pero pues trata de utilizar, lo más natural, entonces ahora que ya hay tantos, protectores solares minerales, 100% naturales, es decir, los que traen solamente, óxido de zinc, y dióxido de titanio, estos serían los, que son más seguros, pues porque son naturales, son minerales, y de estos ya vienen muchos, ¿cuáles yo les recomiendo? porque son económicos, y muy buenos, y los he usado todos, y me gustan, me gusta el de Cera B, este viene en dos formas, digamos, el que viene con color, y sin color, como yo tiendo a no utilizar, casi maquillaje nunca, pues solo para los vídeos, me arreglo, pero normalmente, yo ando sin maquillaje, entonces me gusta, los con color, entonces si de pronto, hay por ahí algunas, de las que no utilizan, mucho maquillaje, o prefieren así, un protector solar, que de una vez, les ayude un poquitico, por lo menos a uniformar, un poquitico la piel, no da un súper color, simplemente uniforma un poquito, entonces puede ser, el de color, que les dejo entonces, acá el link, tanto el de color, como el de no color, valen lo mismo, valen como 50 mil pesos, casi 14 dólares, la diferencia, es que el de color, trae un poquitico, menos de cantidad, que el que viene, pues sin color, pero les dejo aquí los dos, el sin color, tiene una protección del 50, así que son muy buenos, me gusta la consistencia, y ambos los he usado, y me parecen muy bien, no dejan nada blanco, ni nada, me parece muy bien, otro que he usado, y como yo tiendo a usar más, con colorcito, uno que me gusta mucho, y es un, y trae un poquitico más, que el Cerave, valen igual, vale también 50 mil pesos, como 14 dólares, pero trae un poquitico más, es el Australian Gold, les coloco aquí, cuál es el botánico, o sea el de, el mineral, sí, ese también viene con protección al 50, y ese viene con colorcito, para las que no quieren colorcito, me gusta también uno de neutrógena, es un poco más económico, vale como 11 dólares algo, es decir como 40 mil pesos, ese yo lo he ensayado, el, el mineral de neutrógena, para piel sensible, porque neutrógena tiene un montón, un montón de protectores solares, pero ese específicamente, que lo, que lo he ensayado, porque es totalmente mineral, ese me deja un poquitico más blanquita, así que si es de estos, digamos que me gusta más, o el de color, y o si no el de Cerave, no deja tan blanquito, como el de neutrógena, pues me parece a mí, solo que el de neutrógena, pues sale un poquitico más económico, insisto, pueden conseguirse de todas maneras, o cualquier otro protector solar, pues si lo pueden, que sea mineral, pues ideal, pero no es que no se puedan utilizar, los químicos durante el embarazo, prefiero mineral simplemente, pero nadie, ningún dermatólogo, le va a decir, pues que, que no se puede utilizar, ninguno químico, el hecho es que utilicemos, protector solar, así que no olviden, ingredientes que no van a utilizar, nada de retinoides, nada de los derivados de vitamina A, ni de apaleno, tampoco se puede utilizar, que es un derivado de la vitamina A, hay uno por ahí, que me mencionaron, por ahí el vacurol, vacuiquirol, bueno, ni me acuerdo el nombre, que es, supuestamente la versión natural, del retinol, pero pues es que de eso, ahí sí, para yo decirles, que eso seguro en el embarazo, tampoco, yo prefiero, yo eso si no, no me meto como mucho por ahí, yo digo, no, así diga que es un retinol natural, no, pues si vamos a eso, pues el retinol también, es un derivado de la vitamina A, y sería natural también, entonces, no, yo prefiero, como que, nada de retinoides, ya se sabe que los retinoides, pueden producir algún tipo de malformación, o teratogenia, si se utilizan, pues obviamente no, que si tú lo utilizaste una vez, puede de una vez pasar, pero es mejor prevenir, y no utilizar nada de eso, entonces nada de retinoides, nada para las que sufren de manchitas, y entonces nada con hidroquinona, por favor, la hidroquinona queda prohibida, durante el embarazo, sé que es de lo más efectivo, que hay para las manchas, pero entonces, les va a tocar esperar, hasta después de la lactancia, porque ni en la lactancia tampoco, deben de utilizar la hidroquinona, está muy fuerte, no la deben de utilizar tampoco, durante el posparto, que se nos empieza a caer tanto el cabello, no tengan la tentación, entonces, de utilizar tampoco minoxidil, también está prohibido, durante la lactancia, y obviamente durante el embarazo, aunque durante el embarazo, no creo que muchos vayan a pensar, en el minoxidil, pero durante la lactancia, sí, porque en el posparto, se nos tiende a caer mucho el cabello, así que no utilicen minoxidil, tampoco durante la lactancia, si están lactando, obviamente, y para las de acné, no me utilicen, ni ácidos alicílicos, ni peroxido de benzoilo, para tratamientos del acné, ya les dije, es mejor el ácido acelaico, y ya les dije, cómo lo pueden utilizar, lo pueden utilizar, una o dos veces en el día, o si te cae, inicialmente, te irrita un poquito, lo puedes utilizar interdiario, junto con, digamos, un día de la anacinamida, otro día el ácido acelaico, y así, y si aún, por ejemplo, tienes mucho acné, y quieres algo adicional, para que no me caigan, en esas otras cosas, es mejor, por ejemplo, utilicen la mascarilla de azufre, hay unas mascarillas de azufre, que vienen como con muy poquito, 3, 3.5% que las he visto por ahí, pero esas me traen muy poquito, hay una que me gusta, es un poquitico más carita, vale como alrededor de 20 dólares, o sea, como 70 mil pesos, pero obviamente, pues, no es para una sola aplicación, es un tarrito, con el que te puedes hacer, mascarillas todo el embarazo, esa viene con azufre, al 10%, para aquellas que me tienen acné, maluquito, y que se pone muy rojito, o incluso se puede utilizar, como puntual, en los punticos rojos, para secar el granito, así que por eso esa me gusta, se puede utilizar como mascarilla, se puede utilizar de uso puntual, hay que, de una vez me metí con lo del uso puntual, porque a veces, me compran mucho esos cositos, que se colocan en los barritos, que para disminuirlos, que porque, se lo colocan en la noche, al otro día ya amanecen sin barritos, lo que pasa es que estos, la mayoría me van a traer, ácido salicílico, o peroxido de benzoilo, así que prohibido, si van a utilizar de estos parches, les dejo unos, que yo nunca los he usado, pero pues, son los únicos, que serían utilizables, durante el embarazo, que son los parches, de hidrocoloidales, pues yo lo he utilizado, pero para cicatrices, para cicatrización, para curación de heridas, porque médicamente, los utilizamos, en cuanto a las mascarillas, esas que son por ahí, muy comunes, que vienen como con un papelito, de esas, yo no sé cómo les llaman, mascarillas coreanas, no sé, la verdad no sé, de esas que vienen como con un papelito, que uno se coloca, yo las he usado, pero de estas, es que habría que mirar los ingredientes, hay unas que sí, solo me traen ácido hialurónico, y que son hidratantes y tal, se podrían utilizar, pero hay que poner cuidado, por ejemplo, por ahí vi una, listo, venía con ácido cítrico, también se puede, lo que les dije de los ácidos, que sí se pueden utilizar, que son los naturales, esos sí se pueden utilizar, pero habría que analizar, muy bien los ingredientes, y por eso no me quiero meter mucho, con esas mascarillitas, porque hay unas que si vienen con cosas, que no se deberían de utilizar, por ejemplo, si vienen con algún retinol, o algo así, pues no se pueden utilizar, así que de pronto serían más como las relajantes, las que dicen como relajante, hidratante, probablemente sí, pero las que vienen como con algún tratamiento, ya habría que ponerle mayor cuidado, no es que no se puedan, sino que habría que analizar los ingredientes, otra cosa que pueden utilizar, y sobre todo aquellas que dicen, ay no, es que yo ya he venido utilizando mis retinoides, tanto tiempo, y ahorita estoy como envejeciéndome, durante el embarazo, y entonces están buscando ese efecto, no sé, lifting, anti-edad, y no sé, para mañana, para el baby shower, o algo así, entonces están los parches, de silicona médica, sí, los parches, de silicona médica, son para antiarrugas, y todo eso, y más tú te los colocas, digamos en la noche, y para la mañana, pues te ves un poco más, rejuvenecida, estos parches, sí se pueden utilizar, de silicona médica, durante el embarazo, de resto, pues cuando no estamos en embarazo, pues sí, ahí sí ya podemos utilizar los retinoides, entonces, pues estos parches, digamos que son una opción, para las que o no, o son alérgicas a los retinoides, o algo así, o obviamente, durante el embarazo, entonces sería una opción, utilizar estos parches, creo que con esto, ya les hablé muchísimo, les cubrí, creo que prácticamente, todos los productos, que pueden utilizar, y los que no, espero que me hayan aprendido mucho, que saquen algunos de los, de los productos, de lo que yo les dije, o si no, por lo menos, que miren de acuerdo a los ingredientes, y consigan algo similar, que se adapte entonces, a una rutina para ustedes, para mis colombianas, tengan en cuenta, por qué les estoy dando links de Amazon, de Estados Unidos, porque esos mismos productos, acá en Colombia, realmente están muy caros, pues para, a mi parecer, entonces, porque nos cobran, como la traída, pues una cosa carísima, en cambio en Amazon, ustedes simplemente juntan, digamos 35 dólares, que son alrededor de 120, 130 mil pesos, y Amazon se los manda, libre del envío, no tienen que pagar envío, entonces, les sale mucho más económico, comprar, digamos, tres, cuatro productos, en Amazon, que les sumen esos 120, 130 mil pesos, que a cada uno, de estos productos, que yo les doy, les puede valer, esos 120, esos 130, y yo pues, realmente un producto así, pues no le pondría tanto dinero, los que quieren apoyar, el comercio local, pues está bien, lo siento, pero yo a lo colombiano, si ahorro, así que lo compro, donde me salga más económico, de todas maneras, les dejo los links, por si están interesadas, comprarlo, que Amazon se los envía, me ha parecido muy seguro, mi mamá trabaja, y vende en Amazon, y le va muy bien, así que saludos mamita, te amo también, y todas, espero que hayan aprendido mucho, chao, se me cuidan, sigan viendo mis videos, chao, que estén muy bien. Chao.